Última hora, el CEO de Binance, CZ, rechaza las acusaciones de manipulación del mercado El consejero delegado de Binance, CZ, ha desmentido las acusaciones de la demanda, argumentando que la compañía no comerció con ánimo de lucrar y manipuló el mercado bajo ninguna circunstancia. El consejero delegado compartió su primera respuesta oficial a la demanda en una entrada del blog del 28 de marzo. El CEO argumentó que si Binance comercia en varias situaciones, esto es principalmente para convertirlas de una vez en cuando para cubrir gastos en fiat u otras criptomonedas ya que sus ingresos son en cripto. Personalmente tengo dos cuentas en Binance, una para Binance Card, otra para mis tenencias de cripto, almaceno mis criptomonedas en Binance.com, también necesito convertir cripto de vez en cuando para pagar mis gastos personales o para las tarjetas. CZ también señaló que Binance tiene una regla de 90 días sin operar para los empleados añadiendo. Esto es para evitar que cualquier empleado comercie activamente. También prohibimos a nuestros empleados comerciar con futuros. Además afirmó que los empleados tienen prohibido comprar o vender monedas sobre las que hayan obtenido información privada. Yo mismo observo esta política estrictamente. Tampoco he participado nunca en Binance Launchpad, Earn, Marning o Future. Sé que el mejor uso de mi tiempo es construir una plataforma sólida que dé servicio a nuestros usuarios, añade. CZ calificó la reciente representación ante la CFTC, inesperada y decepcionante, ya que lleva más de dos años colaborando con el regulador. También señaló que la denuncia parece contener una recitación incompleta de los hechos. En cuanto a la alegación del cumplimiento, CZ afirmó que Binance.com ha desarrollado la tecnología mejor de su clase para garantizar el cumplimiento y actualmente cuenta con más de 750 personas que trabajan para garantizar que su negocio opere dentro de los límites de las leyes contra el bloqueo de capitales y conozcan a sus clientes. Hasta la fecha hemos manejado más de 55.000 solicitudes de LEM y hemos ayudado a USLE a congelar e incautar más de 125 millones en fondos solo en el 2022 y 160 millones en el 2023 hasta ahora. CZ también señaló que Binance.com posee 16 licencias para ofrecer servicios de comercio de activos digitales, la mayor cantidad de cualquiera plataforma de trading de criptomonedas.